Mi nombre chabeles, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, welcome, welcome to un día más Ranked Road to Champion Hoy, pues hoy vamos a partir un poco unos culos, ¿no? Esos pelos, así que desde ya, esos ricotazos like arriba Vale, he estado practicando un poquito en el campo de tiro Nada, han sido 5 minutos, cositas así, ¿vale? 5-6 minutillos, igual un poco más, igual un poquito más, igual Sí, bueno, 5, 8 minutos, ¿vale? He estado ahí practicando un poquito, literalmente ha sido con dos armas O con dos operadores, que ha sido en ataque he jugado con Run, ¿vale? Así calentando un poco en el campo de tiro Primero contra los monigotes, los maniquíes mientras se movían Y luego me he cambiado de Run a Warden, ¿vale? Y con Warden he estado con las esferas grandes mientras se movían He puesto todo al azar, que se movieran, que fuera más rápido, más despacio, más no sé qué Más lejos, más cerca, y en fin, así, lo he dicho, está como un total de 8 minutos No ha sido más o menos Así que bueno, vamos a ver si esos 8 minutos han servido de algo y no estoy tan frío Bueno, 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 ya, bueno, se nota y pa, pi, pum, pum ¿Hasta lento? Sí, pero de normal hubiera tenido que pegarle 10 minutos y dispara a eso Vale, debemos haberte ahí nosotros, debemos cerrar arriba, ¿verdad? Una para acá No sé qué mierda ¿A quién ha dicho? A mí no, yo creo que no No sé quién ha dicho Vale, yo me voy a quedar en principio, aunque no son en el carajo, ¿eh, gente? Ay, quedándonos aquí, a ver qué podemos hacer Oh ¿En serio? Se acaba de ir el pavo de las nadas a empezar Guapo, vaya, vaya puta Tío, esto es muy a tope, ¿no? Tía, esto es más muy a tope, tú Tía, esto es muy a tope, tú Una plata que soy más malo que mis cojones No, soy más malo que mis cojones, tú Porque te hace el meter el puto spray, ¿eh, más malo? Puta madre, tío Y tú porque tenía que moverme rápido ahí porque me estaban entrando por el garaje Mira cómo han abierto el garaje, tú O sea, ahora mismo no me pedí a meter a la derecha porque me verían desde aquí ¿O en este aire? ¿Son garas? Mira, tenemos todo un eco Bueno, caras, careful Ferry, ¿with tú? Ferry, un pin Es que no estaba dando cuenta, tío Estaba cayendo la espalda Tiene que haber quedado por eso, ¿vale, gente? Porque el Ferry no estaba dando cuenta, tío Vale Vale A ver, estoy marcando con ese Voy a marcarlo yo con este Vale, la rompe La tengo ya aquí No piqué, no piqué yo ¿Se rompe? ¿Cuál no piqué? Seguimos marcando Vale, ahí la ha roto Es porque este tío no va a bridge, tío O sea, tiene uno en bridge Que es el que está disparando a tope con el pum, 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 pum Que es el Maverick con la semi Me ha metido la cámara, tío Este, la verdad, es que... Nada, tío Ah, qué mierda de primera ronda, tío Qué mierda de primera ronda, la verdad Sentido Lo he dicho, me quería ir de ahí lo antes posible O al menos, me meterme hacia la izquierda Para pillar el ángulo hacia abajo Pero nada, he paniqueado mucho, ¿no? La verdad Lo he dicho, si no hubiera disparado a saco Me cargaba a todo el puto mundo, tío O sea, que tampoco han hecho nada Como para que tal O sea, que soy gilipollas Lo he hecho, quiere quitarme de ahí A ver, te digo Quería quitarme de ahí Pero porque pensaba que me iban a pusear desde abajo Me iban a tirar cosas y tal Eh... Aleberto, pero no han hecho nada desde ahí ¿Sabéis? O si lo han hecho, lo ha matado el compa Qué pena, a ver, no pasa nada Venga, venga, venga Mal decisión No preocuparse Ahora cambia todo esto, ¿vale? No preocuparse, amigos Por cierto Ayer vi un comentario Que la verdad es que el comentario Tiene toda la razón del mundo Pero toda la razón del mundo Vale, voy a poner esto por aquí primero Pero tío, además, qué tontería O sea, sí, he calentado Eso es cierto, he calentado Que viene siendo He calentado que viene siendo La mano derecha Pero la mano izquierda lo he calentado Que lo veo Oye, claro En el campo de tiro Tiene que estar quinto como tal Se ha cerrado eso, sí Y entonces, estaba dudando No era capaz de agacharme De hacer esto para el lado Para el otro No era capaz, tío Vale Vamos a hacer las muesas Aquí nos quedamos acá, ¿vale? Y además me venía muy a saco Que es lo que me ha asustado, tío Muy bien, ¿eh? Voy a abrir, ¿eh? Voy a abrir la puerta A ver si me dejan No volverá a suceder A suceder No volverá a suceder esto, amigos Vamos La imagen de cámara Está en marcha Toma, ¿por qué guapas? Genepan, es una madre No va a picar Va a ser cargadas, ¿eh? Ese ha sido, ¿verdad? El Sengs este Sí Bueno, sí, pues ¿si el RPL ha invertido? No va a ser el RPL invertido Si el RPL no lo estamos viendo Vale, me he abierto aquí ¿Ves? Esto no lo sabía Buen amigo Vámonos Recargando Han bajado No, todavía, ¿no? He visto el traducido Pasar por la pasarela Vale, perfecto No sé cómo se llama Cómo se dice pasarela en inglés Venga, bichabala Ahí, vámonos Corcadme, cojones Se ha quedado marcado el 2 ¿O por qué estás ahí? Construcción, venta Vale, lo aumenta en la construcción Ahí no me tiene internet Tengo que tener algo debajo Vale, uno rappelando en bridge Otro en construcción Vale Vamos a aguantar ¿Ese es el de fuera? Bueno Tío, si no sé por qué pánica Tonto en la primera ronda ¿Eh, tío? Como no me lo esperaba tan Tan de seguido ¿Ese no le he dado? No Era el maverick Al principio No, no, no Vamos, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos abajo ¿Queréis arriba? Vamos abajo Me quedo fuera de Romer Vamos a quedarme fuera de Romer Va Me he quedado fuera Me apetece de momento Lo he dicho Calentar esta manita La de los movimientos Porque aquí literalmente La primera ronda Lo que he liado Aparte del disparo Es con los putos piqueos Agacharme Me levanto Y creo que a partir de ahora Voy a hacer lo que he hecho hoy ¿Vale? Porque más o menos Me siento caliente ¿Vale? Me siento caliente También te digo Que vengo del gimnasio Y ya de por sí Igual eso me sienta O me hace parecer caliente Pero al haber calentado Nada, 8 minutos 7 minutos y tal Me viene bastante bien O sea, 8 minutos Si me pongo a calentar Aunque sea 15, 20 Ya me siento muy a gusto ¿Sabes? Fuera nervio Fuera todo ¿Vale? Me he directamente ya arriba Vamos a subir algo aquí No, vale Vamos a subir un saltito Escuchar así como No escuchar así No me voy a sentir un salto Vale Apuesto el día 31 de octubre Empezamos los dos ¿Vale? Día 31 de octubre Del 31 al 12 Tendremos drops En mi canal de Twitch ¿Vale? Caramelo oficial Vale Vale Solamente un drone Vamos a cerrar todas las trampillas Eh Tienen que cerrar dentro He puesto yo dos refuerzos Y no he puesto más Hey guys Reinforce Sobran 7 refuerzos solamente Gente 7 refuerzos Tío Eso es una puta barbaridad Es una barbaridad No he puesto nada Guys Reinforce Voy a abrirme aza Vale No creo Mírame arriba A ver si tapado viene para acá Si abre con esto Le meto ¿Ves? 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 ¿En info? ¿Qué es eso? ¿Qué? Se han ido Creo que hay Oh ¡Pink 2! Ok Bien Abo Ah ¿Qué? Madre mía Lo han quedado Todo el puto Lo he puesto with the garbage Nice Dos horas Esperen que me viene a pecar el chute ¿Sabes? El cariño le da Mira que han quedado con otra referencia Vamos a curar aquí atrás Just show Drop the hatch Voy a ver, amigo Me voy a quedar, tío Y me ha venido gente a por él, pero en el momento que he visto Digo, hostia, dos para uno, no puedo arriesgarme Muy buena este tío Ha sido un poquito lento, pero bueno, está también frío No pasa nada, venga, vamos, bien, bien, bien No sé muy bien qué ha hecho el Sledge, que ahora que está afuera Ha ido a reparar hacia arriba y se ha quedado por ahí Digo, pues, vale Venga, bien, dos de tres en defensa, muy bien, eh Vamos, venga, 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 vamos Venga, este, lo he dicho Mira, qué cagada, tío, pero bueno, así es esto, amigos Así es esto Mira que estaba muy confiado Igual ese es el problema Que iba a disparar a tope Y no se podía disparar todo el cargador a tope, tío Ha fallado directamente todo Vaya barbaridad Malo que soy, coño Dios Voyme a tope, amigos Pero estoy ahora mismo Tengo nervios Puede ser que tengo nervios Pero eso, como acabo de llegar a decir a su gente Todavía estoy ahí con los nervios a tope En el momento que se tranquilicen Empieza a actuar Lo que viene siendo la manita Mierda Fijamos y Fuck Dos hackados ya Me cago con diez Tenemos para abrir Sí, no tienen caíz Así que No, no tienen caíz Puedo pillar una Twitch Y romper cosas Voy a pillar una Twitch Venga, vas, pido una Twitch 100% Tiene a Zami Bueno, a Zami podríamos sacarlo de garaje A esa Zami Pero bueno, pasa nada Prefiero romper Lo que tenga Ya sea mute, baterías O cualquier mierda, ¿vale? Vale, suena a Libby Perfecto ¿Lo habré tirado bien? Estupendo, tío Fucking Zami aquí Vale, esto me va a joder en principio ¿Dónde puedo tirar esto? Desde el garaje Me voy a quedar la manita aquí Igual pongo una doble ¿La pones tú? Sí Vale ¿Esa chica es aquí? Ah, vale Va a entrar allí, ¿no? Vale, vale ¿Han abierto trampillas? Vale, la puedo abrir yo Uh, vale, abren aquí Vale, me sirve Abre yo acá Quizás lo que ha pasado, tío Que no ha muerto a la Zafia Vale Vamos a ver Vale, abrimos esta para acá ¿Y acaso? ¿Caño es Pendebol? ¿Lo voy a hacerme ahí? Vale Vale, no podía hacer mucho aquí Pero ya Ay, tengo esta aquí Vaya La tiraste que no ¿Qué más tiene por aquí? Debería matarme, ¿no? Estoy dentro del tío ¡Mierda, ¿en serio? Ah, bueno Ha tenido que ser la pava esta Dos enganajes ¿Me puedo meter para aquí? No me quedo aquí, ¿eh? No, prefiero hacer ataque directo Venga, sí, vamos Sí, sí, sí Hay que abrir aquí puente O sea, puente de Hay que abrir aquí ángulo Va, este es totalmente nuestro Vale Vale, me sirve Vamos a eso Lo malo es que haya abajo Un Zermite O sea, un Pulsual Tocatelo aquí Nice Buen more guard Lo malo es para aquí Bueno, nice Está aquí en el pasillo, ¿verdad? No se le estaba Creo que sí Muy buena Estaba la esquinita Muy buena, tío Muy buena Igualmente me la cambié yo en principio, ¿eh? Iba a mirar hacia el pasillo Bien, vamos Bien, bien, bien Joder Aquí hemos hecho poco Hemos roto un montón de... Bueno, cosas Pero realmente... Bueno, sí, se podría haber curado Está bien Ah, venga, venga Estamos actuando bien igualmente O eso creo, ¿vale? Lo he dicho Quitando la primera ronda Que es ahí como la... La mano negra Ahí andamos, amigos Ahí andamos Uf, estoy demasiado motivado, ¿eh, gente? Estoy demasiado motivado Ah, bueno Un comentario Joder, le hubiera dicho antes Se me olvidó Un comentario que vi justamente ayer Y tenía toda la razón del mundo es Caramelo, me encantan tus vídeos Me encanta la serie Me pongo la serie cuando... Cuando estoy... Haciendo cosas Y me lo pongo de fondo Dice Pero lo siento mucho No me gusta nada cuando te cabreas Escucho insultos Tal y cual Es directamente Escuchar eso y lo quito Y digo Pues, tío Tiene razón, la verdad Tiene toda la razón del mundo En plan Estamos aquí Para pasarlo bien, tío Estamos aquí O estáis aquí para entreteneros, tío Para pasar el rato Y no para que me veáis cabreado Ni para que me veáis insultar Y tiene toda la razón del mundo, tío Así que voy a intentar Lo he dicho Voy a intentar Calmar eso, ¿vale? Sí, digamos Sanar eso Por así decirlo ¿Vale? Pues ya que tiene rato En el mundo, tío Ya que en su momento Le iba a haber contestado Le iba a haber dicho Joder, pues digo Literalmente No con esas palabras Pero en un resumen Va a ser como Hostias Pues entonces no veas la serie Porque esto Va a ir así muchas veces ¿Vale? Porque no puedo depender De... Esto depende de la gente Y hay veces que la gente Pues tal Pero dije No voy a contestarle Voy a pensarlo fríamente Y creo que ha sido Esta noche O esta mañana Cuando me levanto Y he dicho Digo Aquí para Literalmente para Aquí para No sé Para estar bien Para detenerse Para ver el vídeo Mientras 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 ¿Sabes? Cualquier vida de esa, tío No sé ¿Por qué tiene que estar De cara a cabra y tal? ¿Por qué tengo que Que insultar? ¿Vale en blue? Blue stars A ver si me hace La vuelva a ir Este Qué grande Mi marita Muy bien Sé que me han roto otro Espero que sea A la derecha Vale ¿Vale en la pina? ¿Es que no? ¿Vale en la pina? ¿Vale en la pina? ¿Vale en la pina? Nice Ahí va, nice Qué buena Ana, bien Chavales, bien Muy bien Muy bien la A Muy bien, tío Qué buena Joder Qué rápido Bien Sí me gusta Y lo he dicho Es que joder Dije, tío Digo, entiendo Tanto su parte Como la mía Entiendo el que diga Joder Qué feo, caramelo Me mola mucho la serie Me encanta tu contenido Me encantan tus vídeos Siempre los veo Me los pongo de fondo para tal Digo, pero es que En los momentos en los que Te pones así y tal Le puedo ya no entender ¿Vale? Es normal Vamos a dárselo a Hacerme y te la tocamos No se lo ha dado, ¿no? No No le pone esto ¿Por qué? Ah Ah, que son tres ¿Y a él? ¿No se lo ha dado? Por la cara, tú Tostale, puquiado Y luego lo he dicho Entiendo también mi parte Porque es como Joder, tío Es que Aunque también depende Del carácter de cada uno Hay gente Eso también es así Yo estoy acostumbrado Aunque sea que me dice algo Yo voy a responderle No me voy a quedar callado Es mi carácter Que entiendo que No es ni mejor Ni peor que otros Es mi carácter Luego hay otra persona Que le dicen algo Y se quedan callados Sin más Yo no soy así ¿Vale? Pero también tengo que respetar eso Es decir A esta persona No le gusta Que cuando Porque además fue Sé que fue en el momento En el que Me dijo Fue en el anterior capítulo ¿Vale? Gente de la serie Que Que un Zermate Murió el primero Le hicieron Spunking Y murió Y el tío Con toda su Polla chica Me dijo que Que Porque han hecho eso En plan Porque me mataron Después de saltar por una ventana En fin No fue una buena decisión Totalmente Pero no Tío no es nadie Para decirme Tío ¿Por qué has hecho eso? No sé No sé cuánto Y yo empecé a decirle Tío Has muerto el primero ¿Qué coño vas a decirme? ¿Sabes? Digo que eres un sur No es más Sur No es más Y empieza así Lo he dicho Entiendo El comentario del muchacho Y Tiene razón Si es cierto Así que intentaré Calmarme De que la presión Fenix Está en marcha amigos Vale ¿Qué no queremos jugar? Preadieraz Hostia Preadieraz esmeralda Mamá Creo que no lo jugué ni una vez Y espero no jugarlo Chebule 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 Que ellos meten otros Por favor No han metado el mismo ¿Verdad? Ah bueno Consulado Vale me gusta Territorio en ataque Muy bien Vale Me gusta I like it Y por cierto Si algún que otro día No hay la serie O no No está en la serie Es porque no me da tiempo Tío Os lo prometo No me da tiempo Me levanto todos los días A las 8 o 9 de la mañana Saco a la perra Voy al gimnasio Me pongo a editar A hacer cosas O me pongo directamente A grabar Y si no grabo la serie Me pongo a editar Lo que tengo ya grabado ¿Qué ocurre? Que me pongo en directo A las 4 de la tarde Y ya no tengo tiempo Ya no paro hasta las 8 Entonces pues así No, tío No Fuck ¿Qué mapa? Territorio Hostias Pues aquí es Es duro Este me molaba Es duro Hello guys A ver que tal Este es el de antes De 15 es la A de antes Muy bien Hi Ahí está el chaval Ey Es el chavalito No se ve que era este Tú la A Y lo de eso Digo Digo ¿Y es un ping? Digo ¿I'm baiting? Digo Está en el El ping Lo es Lesion ¿Vale? Cuando ha venido a matarlo Digo Estoy metiando Era tontería Meterme a ir a por él Cuando tiene una kill fácil O sea por la espalda Y lo peor que podía pasar Literalmente Es que me matara a mí Y luego me matara A la Asset Lesion Digo Es tontería Que haya pasado eso Vamos a ir con un Lesion Un Lesion Me decimos un Leon Ya que mi pana tiene esto Incluso una finca Estaría bastante bien Voy a una finca Voy a una finca Tío Prefiero una finca Uno con cinco Venga Sí Me quiero acostumbrar Tío Cegadoras Cegadoras Sí, sí, sí Venga Pues bien con el Bleach A ver qué podemos hacer A ver si podemos Pillar en esta primera ronda A alguien por sorpresa Y tomar una posición clave ¿Sabes? Ya salir con él Con el Bleach Estamos todos juntos Vale, a ver si cambia De hecho este enferma Para el que me cabré Fue como me cago Estupad Guau gente Me he empezado a ver Ahora Juego de Tronos Tío En su momento me vi Juego de Tronos Bueno, me vi Igual vi una temporada O así, ¿sabes? Vale, están acá Y me gustó Pero claro Joder La sacaron en 2011 Hasta que se agraba La segunda temporada Pues... Pues... Debe ser Ni me acordaba ¿Sabes? De qué cojones iba a ser Vale, también tiene un Fenerbred Puede haber quedado Un situado Un posicionado Sí, pero bueno Vale Vale Que bien Vamos a tope Vamos muy a tope Tú En cuanto vea que falla algo Vale, bien Estamos en una muy buena posición Un salado No pena, porque el pulsador ha muerto ¿Y para ir de paquetes? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo mazones Voy voy a ir a Andro Bonus hours Tío, le ha salido Me ha matado No me lo puto Creo, tío Qué cagada No pasa nada No pasa nada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Ya Vaya cagada Digo, no pasa nada Me está curiendo Le ha mandado caer, tío Qué gran cagada Tengo unas cámaras Pero no hay ninguna útil Tío Qué bien Vale Están viendo las miras Cuando vijan Ya Ya Podría haber ido por atrás Ellos estaban los dos en las miras, sabes Mira, bueno, lo he dicho Los dos estaban en las miras Si se hubiera ido literalmente por atrás Por cualquier posición de atrás Tenía más ¿Cómo decirlo? Tenía probabilidades de ganar Sí, pero de entrar a punto Sin morir como tal No, que ahí iba a morir prácticamente al 100% de la PC Me ha subido el pin ¿Por qué? Tengo 100 de pin, por la cara Europa Occidental, pero ¿por qué tengo pin de 100 ahora? ¿Qué sentidito es esto? No tiene sentido de ninguno, pero bueno ¡No os pasen ahora, amigos! ¡No os pasen ahora! ¡No os pasen ahora! Vaya bendita, me ha hecho una amiga Doca Doca era... Chibulele era, ¿no? Creo que sí o no No sé quién era, tío Un error lo tiene cualquiera Puede haber estado recargando, puede haber estado llamando Puede haber estado haciendo mil cosas No pasa nada Vale, estarán aquí en fiesta, ¿no? ¿No? Pues están en camping entonces O sea, ¿qué baja? ¿En forajito? No sé cómo se llama No, en forajito es nuestro Pues vamos a ir entonces con otro operador, ¿no? Unes, va Dame la puerta ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Ah, habitaciones verde y roja Pues está muy bien Está muy currando, hombre Vale, por aquí Por camping Vamos a intentar nosotros Abrir por abajo Vale, tenemos... Tiene un flore Muy bien, gracias No sé dónde está la mierda la puerta, tío He recargado Sí, vale Tiene que meter el flores, tío El flores Va a poner al contrario Aquí no podemos hacer ya Esto realmente mucho Se murió aquí ¿Quién ha muerto? Tío Tiene que meter la roca ¡Jole! ¡Varga! A ver Joder, ¿no? ¿Qué pedazo de reflejo tienen notas, no? ¿O es por el puto pin de los cojones? Me voy a matar que tiene 12 Yo con 100 Pero me parece de puto... No pasa nada Este pin es absurdo, loco Sin mi cámara Y también sin mi cámara No ha sido nada ¿Qué sentido? ¿Puedo... Si voy para atrás y entro ¿Se me cambia? Tengo 100 de pin Por acá Si flores hubiera ido por la otra posición Sí que hubiera podido hacer algo Tiene que se matar solo Van en equipo el flores y el vac... O sea, el flores y el montaña Cuidado derecha, amigo ¿Qué coño, tío? Puto botardo, ¿no? Ya Vaya puto botardo, tú ¿Quién era? El... El flores 100 de pin No Pues no Bad info Eh, me... Me gustaría arreglar el pin, la verdad Más que nada Porque si no tengo que cambiar El modo de jugar Vale, van a estar ahora Así que sí En fiestas Fiestas, fiestas Ya Ya Pues me... He hecho que no... En la cámara nuestra No salió absolutamente nada De cuando hemos muerto Es como... ¿Qué ha pasado? Pues yo como que aparezco Y disparo por efecto Dígame, vale No sé qué coger No estar arriba Un león aquí La verdad es que me importa Bastante poco A ver, podemos coger un flores Voy a cambiar un flores Voy a cambiar un flores Sí Voy a pillar la R Porque igual tengo la semi No lo sé No, le he hecho un flores Mira con esto Aquí A R Vale, está perfecto Clay Moro ¿Qué tenemos? O Cegadoras Están en fiestas Están en fiestas Están en fiestas Están en fiestas Están aquí arriba En el sitio Y ahora un party Oh, party 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 Vale, están identificando ellos ¿Verdad? Uno se acaba Vale, tienen Mute Frost Castle ¿Cuántos drones tengo? Tres, cuatro Tengo cuatro, ¿no? Cuatro Efectivamente Me agacho Para que me agate Vale Vale, ojito aquí Así C4 Vale Vale, aquí había una tronera Pero esta Está bastante lejito ¿No? No puedo llegar hasta allí Venga Se va a meter el cabrón Se va a meter el cabrón No Recarga primero Mándole Vale Se ha metido ya Que bueno No, ahí está Su puto Muteado Vale, aquí en principio No podría meterme Podría estar Entrando Rullandoles Tío Vaya la oscura Cómo se pone esto Así No, no puedo matar Me destruye a mí Lo que me cago Un 10 Tío, muchas coñas No puedo hacer nada Aquí Se me quita el tiempo O sea Se me quita todo Antes de llegar No puedo hacer nada Oh, yeah Nice ¿Ole, cuando está ahí, chicos? ¿Ole? Es aus ahí, aus ahí He was in garage Go blind, go blind Es aus ahí Come on, plant ¿Son caos? Tío, no me va a cubrir este pavo, ¿verdad? ¿Está cubriendo? No sé que está cubriendo Tipe de atrás No quería liarla, porque no sé que está mirando mi compa de leche Eh, no sé qué hace la osa, tío Digo, planta, hombre, estamos perdidos aquí de un tipo valioso Se pone a mirar dentro este, cuando sabe toda la info de que está en garaje y de que está disparando desde el garaje No pesen, amigos, cálmense, cálmense, putos A ver, una de tres Bueno, era, este me va a pasar bastante defensor, no he puesto nada Vale, espianote, espianote Puedo pillar las miras y hacer lo mismo Puedo pillar la mira y hacer lo mismo Vale, lo que lo haga Es que no me apetece, la verdad, no me apetece nada Guarden, tío, sorry, pero guarden Venga Fue un bandida también, tal, pero... Es que al final, gente... Ah, no, vale, pensaba que se había quitado la mira al final, no, no Me está bajando el pin No sé Tiene 99, tenía 100 Ahora tengo 91 Ha bajado también a 88 89 está bajando ahora Taca, 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 taca Esto, yo lo cerraría entero Aquí voy a cerrarlo igualmente Holy shit, holy shit Y luego cuando voy llegando con el segundo drone Se me... Se me desmutea el otro Porque le han disparado al mute Y explota mi drone Y explota el otro Madre mía, vaya... Tremenda ronda que he hecho con el maldito Florex Realmente no he hecho nada, tío Nada, vale Tiene que estar Eh, no sé dónde quiere poner la otra, la verdad Voy a poner esta aquí Me quedo yo en traseras y listo Aquí podría poner una mira al favor No hay nada Ya, ya, ya Voy a poner dos windows Para... ... ... ... ... Vale, este caso aquí vale Me voy a quedar yo en escaleras Porque estamos más fácil Ahora viene todo mundo Opening bridge Igual vende esta por si Se me va a venderla Tengo aquí el Y me he matado 1 HP Maverick Hostias One more One more Maybe it's inside Maverick Careful Maverick inside Careful 1 HP ¿Se me ha metido en window? ¿Es inside en window? ¿En saguars? Nice ¿A esos saguars? A ver, no voy a culparlo No voy a culpar al Mozi No voy a culparlo Porque antes El Mozi es el que antes ha hecho una muy buena partida Lo que digo siempre Podemos tener malas partidas O malos momentos De cualquier mierda Lo tenía tan claro el tío Que iba a perder one tap No lo ha pegado Y luego se lo ha liado El Maverick Bueno, sin más Me ha matado Me ha ganado en uno para uno Sin más No voy a comentar nada Para mí me he confiado yo mucho Y os explico por qué me he confiado Digo, vale Ahí no pasa nada Porque tengo el Fenrir ¿Qué pasa? Que es que hasta que el Fenrir Se activa Pero no se activa de que No, porque se activa en el momento En el momento en que hace efecto En el momento que lo activa Y hace efecto pasan Igual un segundo Un segundo y medio Es decir, en cuanto se ha activado Me he metido contra él Me sigue viendo perfectamente Si hubiera esperado un poco más No me hubiera visto De hecho he podido haber puesto la Kika Pero bueno Bien hecho, bien hecho al final Han seguido bien las Infos Y todo muy bien Vamos a reforzar aquí Y vamos chavales Venga, vamos Vamos con ese comeback Vamos calentando Vamos calentando Aquí lo que importa No son las kills Si no es las victorias Me hubiera molado A ver, por aquí O lo que sea De hecho igual Otro operador me hubiera molado Más que este Si, el de skin tiene que abrir El tiene que abrir Rotation, rotation Está mirando de donde abrí Pues voy a cerrar aquí Voy a cerrar esta Y ahora voy a esperar Que venga el top Para cerrar la otra Aquí tengo que ir a hacer el top No, me hubiera que cerrar Ah, me voy a parar Cerrar, es un normal Así tengo algo más de seguridad yo mismo Esa es la loca trasera Ahora vamos a aguantar aquí ¿Qué hace este, tío? Se ha tirado por la cara Ah, por si quiere pillar a alguien Por la espalda No, se da cuenta que tengo todo cerrado Nice Bien, mi chaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí! Good job, guys ¿Estén? ¿Qué me ha dado la ayuda ahí? Esta me ha dado la ayuda, creo ¡Bien, mi chaval! ¡Bien! ¡Oh, no le da! No, no creo que le da La roda sin fallos ¡Bien, mi chaval! ¡Eh! Joder, estamos haciendo menos tres Porque el equipo Va a carrileando Como debe ser Se acabó el que carrile yo Me queda con todo lo malo Eh, habitación roja Vale, podemos meter aquí un bandit Y que ellos vayan arriba Porque un... Sí, un bandit O si no, un mute Eh... Ya... No, venga Bandit, bandit Bandit Así vamos a poder ir Haciendo bandit Y todas esas mierdas Venga, venga Me parece Ellos vayan arriba De hecho son bastante agresivas Así que me gusta ¡Papos! ¡Chavales! ¡Papos! ¡Venga! No quiero gafarla, eh Pero vamos muy bien Ahora cuando se gafen Nos remontan Hasta el 3-5 Venga No pasa nada Hay que confiar A la presión Fenix Como dije hace unos días Cerramos por acá No sé qué ha dicho Ah, sobre Un mocio Así Porque habrá cerrado ¿Es eso? ¿Un zapato? ¿Es eso? No siquiera es eso Vale, de momento Estamos cerrando Más o menos Vale, que seamos puesto 5 refuerzos De los cuales 4 Tendremos en nosotros Vale Vamos aquí ¿Estamos cerrando en esta zona? Sí, cerrando ¿O no? Es que no sé ¿Qué quiere hacer? Porque se parece ¿Le ha abierto? Sí, pero bueno Si no No sé ¿Un más? ¿Todo el puño en el hallway? ¿Bien? Sí ¿Un más? ¿Todo que metí ya mi batería? ¿He picado? ¿Le he picado ya a alguien? ¿Bien? Ok Vale, quería hacer un ataque rápido Para que no nos lo esperáramos y tal Pero bueno El Fenrir ha ayudado muchísimo Tío, fui Hostias Dicho, el Fenrir ha ayudado mucho ¿En info? Puede que estén ellos Pero no los sacan certeza Madre miente Está a punto Perfecto, tío Ok, muy edicioso Vamos a montar aquí Como no Capriño Le hemos pegado dos Al menos dos Le he pegado a la finca Y luego me lo he hecho El flick al otro Y viene el escudo Ese es el que primero ha muerto Yo creo ¿Ahora conmigo? ¿Ahora conmigo? A ver Bien Ya Bien Que importante es la comunicación O al menos el que te entiendan ¿Sabe? Digo, vale, bait Lo que sea No sé qué Me pongo a baitear Hago así un poco tal Muy bien, tío Muy bien, chaval Muy bien Venga, vamos I'm so happy I'm so happy My bro I'm so happy I'm very feliz Very well, fandango Hermano Venga, si vamos a ver si gustos Sí Vale, vamos a dárselo a Venga, a él y a él Vale, perfecto Venga Subimos creo a platino 2 No lo sé Diría que sí Diría que sí Qué triste, gente Todas las partidas perdidas Que estuvimos en platino 4, tío Fue literalmente nuestra mano negra, eh Pero bueno, venga Y si os dais cuenta Cada vez nos van dando más puntos Debido al MMR Ya que el juego va entendiendo Que aunque hayamos cagado Muchas partidas En platino 4 Entiende que este no es nuestro rango Y por eso ahora nos está dando Más puntos Venga, bien Vámonos Bien, chaval ¡Vámonos! ¡Sí! Llevamos partidas Más o menos rápidas Llevamos dos partidas 45 minutos Qué barbaridad Venga, vamos Ya si nos vamos Hoy, gente Con una victoria ¡Like arriba! Eh, hay que sorprender al músculo De hecho, si nos vamos hoy ya Con una Con full victoria Sería tremendo, eh Sería tremendo Y lo he dicho Aunque no haya tenido Si os dais cuenta Prácticamente no he tenido PVP Y los PVP que he tenido O los he perdido O O me he dado tiempo a reaccionar Y aunque haya Muerto He reaccionado ¿Sabes? Os digo Me ha servido calentar Esos 5, 6, 7 minutos Que no calentan mucho Han sido Lo he dicho No hay menos Pero me ha servido ¿Sabes? Ya no solo para Para un poco de puntería Que al final en 7 minutos No vas a calentar ni por asomo Ya para soltarme Para el tema de teclas Para el tema de movimiento El tema de tal ¿Sabes? Es algo bastante importante Vale Vale Pues pensaba que va a estar En el dequeu Este en el otro Vale Tenemos a este Que es el que estaba Bueno A estos dos Que antes estaban Con nosotros Están en el contrario Emerald plane Emerald plane Emerald plane ¿Es como se dice? No se como se dice Emerald plane Una M Sin más Vale Emerald plane Mp se dice No se Vale Defensa En costado Hello guys No me gusta Además este mapa Visualmente Muy bonito Lo que tú quieras Pero no se No se Vale Si el chaval Me dice Si el chaval Me dice Que valeremos Thatcher Yo Valemos Thatcher Claro que si Vale Defensa Iremos de primeras arriba Entiendo que si Donde nos quedamos Es que te digo Este mapa O sea Nunca se donde estar Tío O sea Si se donde quedarme Pero es como Ya Pero es que siempre que me pongo Por ejemplo A cubrir este lado Vienen para el contrario Y nos matan a todos No se Tío Voy a coger un lesión Ay Perdón Iba a coger Iba a barallarlo Una mira Ah mira Yo también Perfecto Eh Voy a coger un lesión Seguramente Si Me voy a cubrir Toda la parte trasera Voy a estar Por la zona de oficinas Y eso Quiero que va a ser Lo mejor Ok Vale ¿Quieren ir a caer abajo? Vale Pues vamos con otra cosa Pues Eh Me pillo un lesión Para cubrir muchos ángulos Vale Si Me acaba Necesitamos algo Para inhibir Ya sea un bandito O un mute Y lo dicho Me quiero quedar Fuera Vale Bandito Perfecto Está bien Ah Let's go guys Por esto No habéis notado Demasiada diferencia ¿Verdad? En la pantalla O sea En el juego Como tal Al menos En los gameplays Que están viendo De mi Vale Eh Ya que me he cambiado A 16 décimo Y no Yo no he visto Ningún comentario Ni a favor Ni en contra Me parece O sea En contra sé que no Y a favor No lo sé Igual tendré que revisar bien Pero en principio no Vale Aquí sí que voy a abrir Un poquito Vale Lo dicho Nos vamos a quedar Para arriba A ver si nos da tiempo De hecho Deberíamos ir de arriba Para cerrar rampitas Y abrir aperturas Vamos a ir ya directamente Voy a poner esto Aquí No va a dar tiempo Tienen drones Hemos roto solamente uno Vale Hostia No se me va a caer Amigo Vale Vamos a ir ¿Está bien? Abro Tengo 76 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hay basto Yo tengo La batería De hecho Yo me dijería ¿Estás bien? Tiene uno para ti. ¿Algo de info? ¿Dónde están? Oh, qué carajo. Bandit, ¿te gusta? Sí, sí, me gusta. Me gustaría tener un poco más cubierto aquí a mi derecha. El bandit va bastante mal, me preocupa bastante. El siguiente lo voy a simplemente a la tinta. No debería haberme difuera en la ventana. Me he quedado aquí. Me he quedado aquí. Puede que están aquí, eh. Nice. ¿El bandit? Sí. No. WTF? No, es yellow. Oh, qué carajo. No, es que los chaco manda, pero este está bugueado. También con el bandit. No, no, no. No, no. Me va bajando el pin, eh. Poquito a poco, amigos. Me baja el pin y me suben los puntos. Me arranca, eh. Me gusta. Todo bien. Todo bien. Vale, que hemos dicho un lesión. Lo he dicho. A ver. Aquí. He hecho algo. Joder. Pues he protegido que nadie estuviera arriba. Que es una parte importante. Así tienen que ir cara, 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 cara. En principio deberíamos ganar. Aunque, obviamente, los atacantes tienen también la gran ventaja de tener miras largas. Los defensores no, ¿vale? Los defensores tienen las trampas para evitar todo eso, ¿vale? Eh, se ha caído al final, ¿verdad? Sí. Bueno, la he matado aquí diferente. Bueno, la he matado y se ha caído. Vale. Reforzamos. Y me he quedado por las piscinas en principio. Vale. 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 Sí. Sensor activado. A ver qué encontramos. No veo, no veo 20. Las piernas, loco. No veo de ninguna, loco. ¿Tiene yo? No sé por qué me pongo tan nervios y tan tensos, tío. Está abajo. Está aquí. No, lo he visto muy tarde, tío. Soy medio monger, la verdad. Muy tarde. No sé por qué he paniqueado, pero en todo momento. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? En todo momento, tanto para matar a la pava esa que estaba allí. A la Iana, no sé si era Iana, ¿verdad? Como la que estaba aquí. Vale, vamos a hacerlo bien, por favor, eh. Lo he dicho. He paniqueado, pero fuertemente. ¿Por qué hago eso? Lo creíste igual. Digo, hay aquí en la brecha dos, pero no hay nada para atrás. Sí, pero no se ha comido ninguna trampa. A ver, es que las trampas que tenía estaban puestas para cuando fueran desde espiral hacia oficinas. No desde espiral hacia punto. Hemos muerto muy rápido al principio. Vale, he puesto ya mi compañera pasada, venga. Confío, eh, confío. Vaya manitas de cerdo que tengo. La madre que me parió, tío. Que puto falle. Y luego parar ahí. No le pego al puto dolor de memeras. Y la puto liado. Vale, reforzamos o vamos a hacer lo mismo que antes, eh. Vamos a hacer lo mismo. Estoy abrindo aquí en baño en caso de que... Ah, sí puede, ¿verdad? Vale, sí. Vale, vale, vale. A ver si se hubiera surfinado todo. Aquí, perdón. Tío, la jude es que no es loco Esa niña Tío, las piernas es una barbaridad Estoy nervioso ahora ¿Por qué estoy así? Estoy inclinando la mesa, tío La silla Tío, nervioso Voy a círculo ahora Se ha meditado el nervio de gimnasio Es por eso Taco el potenso Me tiembla de la mano, tío Me tiembla de la mano, tío A ver, a ver A ver, a ver A ver, unas varillas Tengo otro cargador Tiene que perder a poche que estás Bueno Me tiene un sitio para, tío Me tiembla de la cuerpo, tío Me tiembla de la cuerpo, tío Susto, me has pegado, tío Tengo un balcón Tengo un balcón No veo que la veo No veo que la veo Tiene más campanilla, de repente Se la romperá, efectivamente, se la ha roto Sería disparar desde la izquierda y asomarme desde la derecha Vamos 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 Vamos, bien, bien, bien Estoy temblando, tío No sé por qué, eh Qué coso más raro, tío Serán los nervios, sin más De querer ganar esta partida por la tercera y así No sé, tío Es realísimo, o sea, me tiembla todo No soy capaz de... Qué raro, tío Qué raro Me tiembla todo Vale, en caso de que vayan abajo, ¿verdad? Efectivamente Vale Vale, si van abajo, me pillo un Thermite Vale, tienen un Ace Me pillo yo una Twitch Para romper lo que haga falta Qué extraño, tío, qué rando What the fuck? Es que es que se me rara ¿Ya en el garage? Ya en el half swift The half swift Te vi temblando, eh Te lo juro Si, acoje Qué rarísimo, tío Puede ser físico Tiene que ser para cojones, físico, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que sí. ¿No ha roto? Sí, ha roto porque están picando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No quedas a picarme! ¡Ahí se me he convencido hasta de aquí! Joder, me meto un C4, en serio Lo pego que es el C4, me viene para mí y tú Qué pena No tengo ventana y puerta, para campear Aquí no voy a saltar, en principio Qué buena Vale, sabemos que tenemos un tío allí ¿Podemos hacer algo? No, negoscopera ¿Por qué me cambia, gilipollas? ¿Quieres saltar, imbécil? Voy a cerrar todas las puertas, la mala Puedes intentar plantar en A, eh Vamos a ir para el lado contrario Vamos a que vayan a lastigarme el coño No, salga Que pena, tío Lo he dicho, he cometido muchos errores de botones, tío O sea, por ejemplo Cuando le he pegado el culatazo abajo a la puerta La de la que entraba para amarilla Pego el culatazo Disparo la de la izquierda y entro Pues nada, le he pegado el culatazo He cambiado sin que era la pistola Digo, ¿por qué cambia? No lo sé Venga, van a estar abajo 100% A ver, un flores también es bueno Lo malo, ¿de dónde lo entro? Voy a pensar, gente, dónde puedo entrar el dron de flores Es que tiene que ser al final del dron de Twitch Bueno, no, podemos entrar el dron de flores de la puerta Está bien, podemos entrar el de flores de la puerta Está bien, está bien Venga, vamos, no pasa nada He cometido muchos errores de mano, tío Bueno, bueno, no pasa nada De controles Voy a caer el dron directamente abajo Para aquí no viene a dronera, ¿verdad? ¿Quiere ir directamente abajo? No Eso es en otros mapas Lo voy a ir igual en el huel antiguo también Si no recuerdo Esta es la que va para acá Esta no me sirve Tiene que ser... Me he entrado por amarillas Vale, eso era un bandit Entra de entrarlo a deserromper todo, ¿vale? Vamos a salir desde... Desde acá... Sí, ya me quedo directamente en amarillas Sí, sí, estamos bien No sé qué tengo de equipamiento Claymore Está bien, aunque aquí... Sin más, la verdad, sin más Aquí sí que hubiera necesitado... O sea, la anterior sí que hubiera necesitado la Claymore Pero bueno Porque aquí no es la pena Me ha servido absolutamente nada Me voy a pegar el salto Vale, en serio, tío Está cambiando el puto bandit la puerta Espero no romper el Lace, ¿eh? No, ahora tú tampoco loco yo, tío Oye, mierda Ok, vamos a intentar romper el balón No, 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 no He destruyó, he destruyó el salto No, no, no Ok Ok Vale, fuera de escudo, fuera de... Oh, que amplia Aper 4 Uy, que buen flip le tiré a la Echo, tío No sé si le he llegado a Dark No, creo que no Ah, sí, le he llegado, así me ha dado la ayuda Buen flip le tiré igualmente Wait, wait It's opening in piano Y al bandit Nice, bien No tenemos info, amigo Oh, my God ¿En el right now? He's behind the red car ¿Qué tiene eso? No, no tiene nada para eso ¡No! Ay, con lo bien que lo tenía No sé por qué ha hecho eso, tío Ay, vaya mierda de baile que ha hecho Que es insentido, loco O sea, que encima ni ha esperado Ha tirado y ha tirado para adelante Gente, yo como Como mi compi estaba a la izquierda Y me cubrí a la derecha Digo Digo, él va a disparar Y el de la izquierda va a salirme Efectivamente ha salido Lo malo Que es justo en el eco De tomar por saco Y ha salido también Vale, vaya mierda de baile ¿Qué ha hecho ahí, tú? ¿Qué es insentido? O sea, no es la mierda de baile Porque tú tiras el drone Y el primero que hace el tío es mirar al drone O sea, pero es que No solo es que mire el drone Es que encima va a disparar al drone Y va a disparar a ti En esa situación Eh, van a estar arriba ¿Verdad? No lo sé Qué pena, tío Lo he hecho, lo he tenido que pegar Realmente aquí al eco Aquí Vamos a ver qué tienen, ¿vale? Qué pena, tío He hecho bien el destruir el escudo ese Que había Vale Son second floor He hecho bien el destruir el escudo ese Que tenemos arriba Eh, pues ¿verdad? Podría ir con una Con Twitch, ¿no? Vale Voy con Twitch y totalmente ¿Por qué estoy aquí? No sé Eh... No, voy a meterme en amarillas Con el drone O en piano Me voy a caer en piano Yobers Son piano Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatak Pues a ver Vamos a tener que limpiarla de ahí Y Oh Se ha ido el pulse, extraño, ¿no? Así que con esta me la cargo, tío, a ver. Vale, este es un truquito de mi pana Ossie. Quítate el sigo intacto y no me deberían escuchar hacer rap. No tengo ninguna acuna, tío. Ok, hay que acampar. Me quemo, tío. No, no, no se va a estar ahí, amigo. No, 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 no. Muy bien. Justamente cuando iba a tirar el drone. De hecho, creo que he tirado el drone y me lo has explotado, tú. Digo, me meto el drone y así... Por lo que sea. Se ve que estaba el pulse debajo, tío. Pero ¿sabes lo que ha hecho el pulse? Hemos entrado piano porque sabemos que estaba pulse... Pulse sea pirato y luego pulse ha entrado de nuevo. Pero bueno, está bien hecho igualmente. Venga, va, si mi pana dice que vayamos abajo, vamos abajo. No me veo bien para estar fuera, tío. No sé por qué. No me veo nada bien. Al igual que antes sí que me veía perfecto, estaba full, tal. Ahora estoy como... Nada, nada, tío. Pillo un bandit y alambre. Vale, son C4. No sé. No, venga, voy a pillar a bandit. Bandit alambre C4. Adelante, va. Venga, va. Confío en mis panitas. Buen... Buen... Carreleo de Hamilton, eh, la verdad. Buen carrerito. Espérate, me está bajando ya el pin. Eso es bueno. Le he dicho en esa ventana... He dicho que no puedo saltar... Pero no porque no quiera, es que no se puede saltar. Hay que rapelear, ¿vale? Y no me quería arriesgar a hacer rapel. Porque al momento que estás en el rapel, la animación esa es una puta mierda. ¿Sabéis? Vale, cerramos acá. Vamos a poner uno en el pasillo. Aunque os digo que en el pasillo... El pasillo es muy grande para este alambre. Demasiado grande, tío. Me voy a poner aquí. En el momento que ellos lo quieran romper, que a quien le pegue este punto, ¿sabes? A ver. Estábamos todos dentro. Uy, qué cagada, ¿no? Voy a cerrar esto. ¡No! Si cierras ese, me sirve. Lo malo que es. Si tú está aquí... Lo entero. Tendré que haber sido al revés. Vale, Jaime, tu amigo. Confío en ti, chaval. Vale, Jaime, tu amigo. Confío en ti, chaval. ¡Coverme en el piano, lesión! Oh, ok. Un piano, un piano. ¡Coverme en el piano! ¡No, no! ¡Puede ahí! No sé si lo vais a ir a la izquierda a la derecha. No sé si lo vais a ir a la izquierda a la derecha. No sé si lo vais a ir a la izquierda a la derecha. Puta madre. ¡Fa! No puede ser de ahí, tío. Ay, qué cagada, tío. No sé por qué, coño, pusieron el puto sistema este de novatos de los bandit, coño. No sé por qué pusieron el sistema, tío. ¡Con el antiguo sistema! No me hubiera dejado ahí, porque ahí, según yo lo he puesto a la izquierda, pero no. No, han cogido el pixel de la derecha. Es en plan, vale. ¿Por qué digo esto del nuevo y el antiguo sistema? Porque el antiguo sistema no te dejaba poner más de un bandit o una batería en un mismo refuerzo. Va a ser que lo hizo porque era un puto retrasado, tío. La gente que quería hacer bandit 3 y era inútil. ¡Ay! Qué cagada, tío. Qué cagada. Y ya no podía salir de ahí. Me han empezado a pegar la padronera, en fin. Lo peor, que ha sido el lesión el que me ha vuelto arriba. Me ha tirado una granada de impacto. Y es en plan, ¿para qué me ha tirado una granada de impacto, tío? Para cagarme. Evidentemente me ha cagado entero. Eh... ¿Qué ganamos antes? Arriba. Sí, ganamos arriba. Vale, pueden estar en ambos sitios. Venga, tiene que ser mi ronda, eh. Esto de aquí. Vamos a ir con una Twitch y... Da igual, si están arriba o abajo, vamos con Twitch igualmente. Lo dicho, me ha cagado entero, tío. Porque encima, si en el momento que yo estaba mirando arriba, han tirado creo que son C4 arriba. Digo, no, no, no. Es como diciendo... No sé cómo decirles que creo que ha sido el lesión, ¿sabes? Ah, si le abrí arriba, he mirado un momento arriba y de repente ya están abriendo abajo. Digo, digo... Es a la izquierda. Digo, espero que sea a la izquierda. Y de repente los pongo y se ha puesto a la derecha, tío. Vale, tío. Y he chocado ahí a la mano. Vamos a tocarla en tercera planta. Vale. Pues voy a hacer lo mismo, eh. Eh... como cogekisheイают. Cogey sedash. De hecho, este truco va a quedar lo en piano. Piano, peano, 100%. Estaba pensando, esta pensando. Estaba ahí... mi mente estaba ahí imaginando. Eh, absoluto, sí. Ok. He salido mal, me cago Vamos a perder tiempo tontamente Este ya está en pianito Lo malo es que retoma otra de piano, que es lo que va a hacer el Pau ¿Se ha roto? Si Voy a hacer lo mismo antes He dicho, me pongo a campear de primeras Me pongo a campear de primeras El coche lo voy a romper He estほo, no me pongo la esquina He rey, no vamos a campear de primeras He rey, no me pongo a campear de primeras Yo destrué todos los jugos, ¿Ok? Ahora puedo campear ¿Eres he parado? Hay algo que está en GO ¡Hallway! 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 ¡Jump! ¡Wait! ¡Jump in! ¡Jump in after the fire! ¡Jump in after the fire! Eh, you have thrown... You have thrown on piano, ok? Call me on piano ¿Hanty? ¿Hanty? ¿Hanty on piano? No tengo un amigo I can post it, no tengo que cerrarme, vale Nice, good job Well played Thanks for the game Let's go boys No, no, pensaba que tenía un pulse, pero para decir que no, lo ha matado antes Muy buena GG, man Lo he dicho, de no haber tenido gente Eh, a Twitch no podía haber roto a... O sea, ni el Ekko... O sea, bueno, ni el Jokai, mejor dicho Ni el Jokai, ni el God Yo ese coño me mataba entero Porque antes había puesto un poco más a la izquierda y no me afectaba Pero ahí sí que estaba bien puesto y me afectaba entero Bueno, han sido respetuosos Eh, vamos a dárselo a Hamilton y a... Y a Tak, vale Por ejemplo Vale, amigos Pues hemos ganado hoy todo Tres de tres Volvemos Lo he dicho, me he venido muy abajo en esta última, eh Como, joder, me timbra todo, tío No sé qué para hacer nada Pero bueno Amigos, me ha gustado el día de hoy Además acabo contigo para seguir editando Últimamente voy bastante a tope con eso Por cierto Eh, agradecería que dirais like, vale O sea, no os cuesta absolutamente nada dar like Tanto a... Vídeos, a los sort, a los directos Y se nota muchísimo La verdad, porque desde que no se pide like como tal He visto que el canal ha bajado de mucho, vale Y mira que he subido y he mejorado la calidad en cuanto a todo, eh En cuanto a todo, tanto a nivel de series, de vídeos, de... de todo, de... nada Y he visto que iba bajando ¿Por qué? Porque al final si no se dan esos likes El... el... el posicionamiento en Youtube va bajando Y cada vez esté menos gente Y en fin, pues es así Eh, digamos es la pescadilla y se mueve de la cola, vale Al final es un bucle Vale, pues amigos, venga, vamos bastante bien Platino 2, a ver si para el próximo día podemos entrar en Platino 1 O es... Platino 1 o esmeralda No, porque vamos a tres, cuatro partidas por día Pero bueno, está bien igualmente Amigos, eh, vamos a hacer el opening, por supuesto ¿Qué tenemos? Un principiante, let's go Guardando quizás la rutina Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, y otros dos de normales Aquí, ojito, que se viene el Black Ice Meh, sin más la francesa, ¿no? Real, si estará con la skin francesa Y a ver... ¡Ojo, espérate! Bueno... Sin más, ¿no? Voy a equiparlo, por equipar algo, pero bueno, sin más, la verdad, sin más Voy a ver si tengo en esta cuenta el... Esto no era, perdón Que no, señora, que no quiero Suerte, me abrazo Sí, lo que tengo, vale, vale Pues nada, gente, nos lo he dicho Nos vemos en otro videito con más y mejor Otro directo, otro estreno Para todos aquellos que ven este vídeo en estreno Sois unos grandes, amigos Nos vemos ¡Adiós! Y la que arriba, por supuesto Ahora que sí Y el T31 Drops, ¿vale? De 31 al 12 de noviembre Estaremos desde las 9 de la mañana Todo el día Así que posiblemente esos días no haya serie como tal, ¿vale? ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo